Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a aprender a desarrollar nuestra primera aplicación con Vue.js y Amplify Framework utilizando Amazon Web Services. Si no sabes qué es Amplify Framework y no tienes muchos conocimientos de Amazon Web Services es muy sencillo. Amazon Web Services nos ofrece una completa infraestructura para poder desarrollar todo lo que necesitemos en nuestras aplicaciones, sean aplicaciones en el lado del cliente o aplicaciones en el lado del servidor. También además nos permite, por ejemplo, utilizar API Gateway para poder desarrollar APIs con endpoints versionadas de una forma súper sencilla. Eso es alguno de los ejemplos. En nuestro caso, Amplify Framework con Amazon Web Services nos va a permitir tener un backend que vamos a poder ajustar a las necesidades de cada proyecto. Por ejemplo, para añadir un sistema de autenticación seguro con recuperación de password, para añadir un sistema de almacenamiento de archivos con S3, para poder tener acceso a bases de datos, en este caso con GraphQL, haciendo uso de AppSync y de DynamoDB que son bases de datos no SQL, y para poder tener un sistema de hosting para nuestros proyectos de Vue.js. Simplemente con unos pocos clics podemos tener dos opciones completamente sanas. Una de ellas es tener nuestra aplicación en un bucket de S3, es decir, en una carpeta de Amazon Web Services y que se sirva como una aplicación web estática que es al final lo que es una aplicación con Vue.js. Y luego otra opción más compleja y más sólida, digamos, es utilizar CloudFront, que nos permite añadir, por ejemplo, HTTPS a nuestros sitios, hacer muchísima más configuración de cabeceras y de otros temas importantes para cualquier aplicación, manejo de caché, personalizar un dominio para nuestra aplicación, etc. O sea que tenemos un montón de posibilidades para poder tener una infraestructura para cada proyecto completamente configurada. Lo primero que tenemos que hacer es, si no tienes una cuenta, deberás crear una cuenta en Amazon Web Services. Una vez creas la primera cuenta, tienes un año de capa gratuita de Amazon Web Services para poder utilizar todos los servicios que vienen mencionados aquí con las horas que están mencionadas. Bien, simplemente tienes que mirar todo lo que ofrece y en la mayoría de los casos no te lo vas a acabar a no ser que estés trabajando de forma continua con los servicios de Amazon, en ese caso sí, pero bueno, pagarás por los servicios que utilices y si lo haces bien, tampoco los costes serán demasiado disparatados. Al final no vas a pagar más que con otro sistema de hosting, porque dependiendo de lo que utilices es por lo que vas a pagar. En Amazon siempre pagas por lo que utilizas. Bien, una vez tenemos nuestra cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que instalar la CLI. En este caso, para instalar la CLI tenemos que ejecutar este comando en nuestro terminal. Esto nos va a ofrecer el comando Amplify. Y si no has utilizado nunca Amplify, lo que tienes que hacer es ejecutar el comando Amplify Configure y seguir, en este caso, este vídeo. En nuestro caso, nosotros lo que vamos a hacer va a ser crear un proyecto con Vue.js y añadir Amplify para hacer toda la configuración y crear un usuario para nuestro proyecto. Bien, ¿cómo conseguimos todo esto? Una vez tengas ya instalado Amplify y hayas creado tu cuenta de Amazon Web Services, deberemos venir a esta pestaña, que es la consola de Amazon. Es la primera pestaña que te vas a encontrar cuando entres en la administración de Amazon. Aquí tenemos varias posibilidades. Podríamos crear nuestro usuario manualmente desde aquí o también lo podemos hacer desde un terminal. Nosotros lo vamos a hacer todo desde el terminal para poder crear nuestro proyecto, añadir Amplify, configurar el usuario, etc. Pero tienes que saber que aquí vas a tener acceso a todos los recursos que puedas hacer. Por ejemplo, S3, el sistema de archivos. Si accedes, verás un listado de carpetas donde tendrías ahí todas las carpetas que se puedan crear para guardar archivos de tus proyectos, etc. S2, para poder almacenar en este caso, crear servidores con Laravel, por ejemplo, con Node.js o con cualquier otro lenguaje de programación o framework. Y, bueno, aquí tienes todas las herramientas que nos ofrece en este caso Amazon Web Services para que las podamos utilizar. Simplemente podemos utilizar el buscador y aquí saldría toda la información. Dicho esto, vamos a ir a un terminal y vamos a crear un nuevo proyecto. Yo lo voy a utilizar utilizando el comando view create y voy a poner Amplify started, por ejemplo. Me va a preguntar qué tipo de proyecto quiero crear. Vamos a crear la configuración por defecto. Una vez haya finalizado, vamos a entrar a nuestro proyecto Amplify started y nos dice que podemos ejecutar el servidor ya con npm run serve. Pero antes de ello vamos a volver a la web de Amplify y vamos a instalar estas dos dependencias. AWS Amplify, requerido para nuestro proyecto para hacer la configuración y también AWS Amplify View que nos va a permitir hacer uso de todos los componentes que nos ofrece en este caso Amplify. Así que vamos a volver al terminal, ejecutamos este comando y aquí también AWS Amplify View. Vamos a ejecutarlos con el flag save para que se guarden y vamos a esperar a que finalice la instalación. Una vez hayamos finalizado, dentro de nuestro proyecto vamos a ejecutar el comando Amplify Init para poder inicializar una nueva aplicación con Amplify Framework. Nos va a hacer una serie de preguntas, entre ellas el nombre del proyecto, yo lo voy a dejar así, lo podéis cambiar, el nombre del entorno voy a llamarle dev de development, el editor que estoy utilizando, no voy a decir que ninguno de estos porque estoy utilizando, voy a utilizar mejor dicho WebStorm, el lenguaje que voy a utilizar o cómo voy a compilar la aplicación, en este caso con JavaScript. El framework que voy a estar utilizando, el framework va a ser View y el directorio donde va a estar el código. Va a ser el directorio SRC que es el directorio de cualquier proyecto con View.js. El directorio distribución, es decir, cuando hacemos el build, cuando compilamos para producción, es el directorio dist. El comando para hacer el build npm rune build y el comando para inicializar el proyecto npm rune serve. ¿Para qué quiere toda esta información? Muy sencilla, lo quiere para que cuando por ejemplo tenga que subir nuestra aplicación al hosting de Amazon, sepa cómo hacer en la compilación, cómo lanzar el proyecto, dónde se encuentra el código, etc. Es información que necesita conocer para saber cómo tiene que actuar más adelante. Nos pregunta si queremos configurar un nuevo usuario. Vamos a decirle que sí. Y nos va a abrir la consola de Amazon. Bien, como yo estoy una ventana de incógnito y esta no es una ventana de incógnito, tengo que introducir mis datos para acceder a mi cuenta. Una vez hayamos iniciado sesión, volvemos al terminal y nos dice que primero iniciemos sesión y que pulsamos Enter para continuar. Pulsamos Enter y nos va a decir la región en la que nos encontramos. Yo en mi caso voy a poner esta, por ejemplo, que es la que está más cerca de donde yo estoy. Pulsamos Enter, nos dice el nombre de usuario. Le vamos a decir Amplify View Console, por ejemplo. Pulsamos Enter. Nos va a llevar de nuevo a nuestra cuenta con el nombre de usuario que ya le hemos dicho. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y aquí es importante decirle que queremos darle acceso mediante de programación. Pulsamos en Siguiente. Aquí nos va a decir los permisos. Vamos a seleccionar Administrator Access para que pueda tener acceso para crear lo que sea, cualquier tipo de recurso. Siguiente. No hacemos nada en las etiquetas. Y aquí, si nos parece todo bien, le decimos crear usuario. Esto ya ha creado nuestro usuario y aquí tenemos el ID de la clave de acceso que vamos a copiar y también la secreta. Volvemos al terminal. Pulsamos Enter. Nos dice que introduzcamos el Access Key ID. La introducimos. Pulsamos Enter de nuevo. La Secret. Pulsamos en Mostrar. Copiamos. Y pegamos. Pulsamos Enter de nuevo. Y ahora nos dice si queremos actualizar o crear un nuevo perfil en nuestra máquina local. Le vamos a decir que queremos crear uno y le vamos a llamar en este caso Amplify ViewGS, por ejemplo. Pulsamos Enter. Ahora nos dirá si queremos utilizar algún perfil de Amazon Web Services. Sí o no. Le decimos que sí. Y le vamos a decir el que acabamos de crear. Amplify ViewGS. Pulsamos Enter. Y esto va a inicializar el proyecto en nuestro proyecto para que se pueda subir, en este caso, a los servicios de Amazon Web Services. Como puedes ver, ya está empezando a trabajar y está empezando a hacer cosas para generar el bucket, que es una carpeta para hacer el deploy. Los roles que se van a utilizar con Cognito para saber qué usuario puede acceder a según qué recursos. Y un montón de cosas más que son súper interesantes y que es importante conocerlas para poder entender a fondo cómo trabaja Amplify. Una vez haya finalizado todo, nos dirá que ya tenemos todo listo y que, por ejemplo, podemos añadir una API para crear nuestro backend utilizando Amplify Add API y podemos publicar después con Amplify Publish. ¿Bien? Entonces, con Amplify Publish lo que haríamos es hacer el deploy de todo lo que tengamos en nuestro proyecto. Sea almacenamiento, modelo de datos, autenticación, cualquier cosa que tengamos se subiría directamente a los servicios de Amazon, hasta el servicio de hosting. ¿Bien? De hecho esto, si volvemos a nuestro proyecto, vamos a entender que es lo que ha pasado cuando hemos ejecutado Amplify Init y una de las cosas que ha pasado es que se ha generado el directorio Amplify. Y otra cosa también súper importante es que se ha generado el archivo dentro de src awsexports.js. Aquí pasan muchas cosas de nuestro proyecto, pero lo más importante lo que a nosotros nos va a interesar más va a pasar dentro del backend, donde se va a generar todo lo necesario para trabajar con API, con autenticación, con funciones lambda y con cualquier cosa que necesitemos. Vamos a intentar explicar qué es lo que ha pasado cuando nosotros hemos ejecutado el comando Amplify Init, hemos vinculado nuestro rol y se ha generado toda la información en nuestro proyecto. Hemos dicho que se han subido cosas a Amazon. ¿Bien? Si venimos a la consola de Amazon de nuevo y en su buscador ponemos CloudFormation y pulsamos en CloudFormation, seremos dejados en otra pantalla donde tenemos nuestro proyecto, Amplify Started, que es tal y como le hemos llamado nosotros a nuestro proyecto. Bien, esto es lo que se ha creado en esta sección de Amazon Web Services. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es mantener una pila con información de todo lo que ha sucedido. ¿Qué puede haber sucedido? Vamos a pulsar aquí y aquí tendremos el StackInfo con todo lo que se ha ido haciendo, los momentos de ejecución que han pasado, los recursos que se han ido creando, por ejemplo, los roles, el roleoutRole y el roleunoutRole, súper importantes para poder utilizarlos mediante la configuración, en este caso por ejemplo de Cognito y el acceso a datos que queramos darle a los usuarios a partir de GraphQL. Y también el bucket de Deploy, donde se ha creado una carpeta en S3 que contiene toda la información de nuestra pila, en este caso de CloudFormation. Bien, pues para esto es un Stack, para guardar todo lo que sucede aquí, hacer actualizaciones y cuando elimines, que ejecutes el comando Amplify Delete dentro de tu proyecto, elimine toda la información y quede el proyecto completamente vacío y no tengas ningún recurso en Amazon que tengas que eliminar, exceptuando el archivo, mejor dicho, el directorio de S3, donde se hace el deploy. Ese lo vas a tener que eliminar tú manualmente porque es algo que a día de hoy todavía no elimina de forma automática Amplify. Dicho esto, y sabiendo más o menos cómo funciona todo, vamos a ejecutar un comando Amplify Addout, por ejemplo. Vamos a crear la autenticación. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a crear el sistema de autenticación incógnito para que nosotros podamos identificar a nuestros usuarios. En este caso le vamos a decir que queremos utilizar la configuración por defecto, con qué queremos identificar a los usuarios, con el username, si queremos configurar algún... bueno, si queremos hacer alguna configuración avanzada, le decimos que no. Y nos dice que ya está. Nos dice que ejecutemos el comando Amplify Push y con esto tendremos de sobra. Antes de hacer esto, vamos a ejecutar Amplify Add API. Fíjate que al momento de añadir la autenticación, se ha creado dentro de backend en el directorio Out, con toda la información de la autenticación que nosotros hemos definido. Y ahora vamos a añadir el sistema de API para poder tener acceso a datos. En este caso, acceso a datos mediante DynamoDB y AppSync. Vamos a decir que queremos utilizar GraphQL. Si no sabes mucho acerca de GraphQL, yo te lo explico de una forma rápida y resumida. GraphQL vsRest, ¿no? Que es lo que hemos estado utilizando siempre, API REST. La API REST, normalmente, imagínate que estás trabajando con Laravel y tienes que definir una API REST. Ya sabes que tienes que crear los endpoints para poder acceder a toda la información. Por ejemplo, Users, Find, el ID. Post, Store, para poder almacenar post. Bueno, tienes que crear todos los endpoints con todas las URLs y eso es lo que tienes que hacer con REST. En cambio, con GraphQL, lo que hacemos es simplemente desde el cliente pedimos los datos que queremos a través de funciones sencillas, que vamos a ver a continuación para que aprendas que dentro de GraphQL solo existe un endpoint, que es el endpoint GraphQL y a partir de ese endpoint pedimos los datos que nosotros queramos haciendo uso de una sencilla función. Así que vamos a seleccionar GraphQL, que le demos un nombre a nuestra API, lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ver qué es lo que se va a generar. Nos dice que no podemos utilizar esto, así que vamos a copiar esto y le vamos a quitar el guión, porque si no, no quiere que lo utilicemos. Mejor dicho, vamos a quitar todo esto de aquí. Y ahora aquí le vamos a quitar el guión. Así lo vamos a dejar. Nos dice qué forma de autenticación queremos utilizar. Le decimos que queremos utilizar Amazon Cognito User Pool, que es el sistema autenticación y es la forma que yo recomiendo. La API Key solo es para motivos de desarrollo y si quieres crear aplicaciones que van a ser puestas en producción más adelante, siempre utiliza Cognito User Pool. Pulsamos Enter. Nos dice si tenemos algún esquema GraphQL ya definido. Le decimos que no para que nos cree uno bien sencillo. Si queremos que nos haga un pequeño ejemplo, le decimos que sí. Le vamos a decir que simplemente queremos un objeto sencillo con los campos para crear, por ejemplo, ToDo, ID, Name y Descripción. Pulsamos Enter y nos dice si queremos editar el esquema. Le vamos a decir que sí, simplemente para verlo. Para entender que lo que ha sucedido, podemos ver que se ha creado dentro de Backend el directorio API y aquí dentro tenemos Amplify Started, que es como nosotros le hemos llamado nuestra API. Si venimos aquí dentro, veremos que tenemos un archivo súper importante, que es el archivo esquema GraphQL. Además, aquí tendríamos los resolvers, que podríamos crear manualmente. Nosotros en los cursos de la plataforma de Dynamo, mejor dicho, de Amplify, lo cubrimos a fondo todos estos temas. Y aquí está una parte importante, donde tenemos un Type. Esto sería un modelo de datos dentro de lo que es GraphQL con AppSync. Y tendríamos aquí la directiva arroba model. La directiva arroba model le dice a DynamoDB y a AppSync que esto después se va a convertir en una tabla. En este caso, en la tabla de ToDoS. Y aquí sería donde ingresaríamos la información. El ID sería un ID típico de una base de datos no SQL, que sería un string. El nombre sería un string. Esto significa que este campo va a ser requerido. Y la descripción también sería un string. Y en este caso sería opcional. Aquí podríamos definir todos los modelos de datos que nosotros necesitáramos. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar algún texto de aquí, lo podríamos cambiar de una forma muy sencilla. Podríamos añadir cualquier tipo de dato aquí abajo. Teniendo esto, lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar el comando AmplifyPush. ¿Bien? ¿Qué va a hacer esto? Va a ir a buscar nuestro directorio, en este caso Backend, y va a mirar que tenemos que crear la API y el sistema de autenticación. Vamos a ejecutarlo y verás que él mismo nos informa de los pasos que tenemos que seguir. Nos va a preguntar si es todo correcto. Nos dice el entorno en el que estamos, dev, crear el sistema de autenticación, crear la API. ¿Estamos seguros que queremos continuar? Le decimos que sí. Pulsamos Enter. Nos pregunta si queremos generar código para nuestra nueva API GraphQL. Le decimos que sí. Nos pregunta qué lenguaje queremos utilizar, JavaScript, TypeScript o Flow. Nosotros vamos a decirle JavaScript. Que le digamos el patrón donde vamos a querer guardar todas las queries, mutaciones y suscripciones. Va a ser dentro de SRC, GraphQL, query, mutation o subscription, punto JS. Pulsamos Enter. Y nos dice si queremos generar o actualizar todas las posibles operaciones de GraphQL, consultas, mutaciones y suscripciones. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros después, más adelante, hagamos alguna actualización, en este caso de la API y del archivo esquema GraphQL, cualquier dato que hagamos aquí, si le decimos que sí, que queremos que actualice, nos va a actualizar todos los archivos para que coja también los nuevos campos. Normalmente hay que decirle que sí porque así nos actualiza todas las consultas, todas las mutaciones y todas las suscripciones que tengamos que llevar a cabo. Si no sabes qué significa esto de aquí, es muy sencillo. Las queries, acceso a datos. Quiero coger todos los todos. Las mutaciones, crear o actualizar. Quiero crear o eliminar también. Bien, cuando tenemos que alterar datos. Quiero crear, por ejemplo, un nuevo todo. Quiero actualizar un todo. Quiero eliminar un todo. Las suscripciones son eventos a los que nos podemos quedar atentos para, por ejemplo, cuando se ejecute una mutación que elimine un todo, actuar en consecuencia. Así que nos podríamos suscribir cuando se elimine un dato y así todos los usuarios que están en pantalla, esto es algo como parecido, es real time realmente, todos los usuarios se les actualizaría la pantalla con lo que nosotros hiciéramos. Bien, son eventos para suscribirnos a lo que esté sucediendo. Aquí nos dice la profundidad máxima, le vamos a dejar por defecto en dos y ahora nos dice que está actualizando los recursos en la nube y que cuando finalice tendremos todo preparado. Así que vamos a esperar para que cuando finalice veamos todos los recursos que se han creado en Amazon. Una vez haya finalizado, si venimos a nuestra API, bueno, en este caso a nuestra pila de CloudFormation, veremos que la pila ha crecido, se han hecho actualizaciones ahora con lo que acabamos de crear y entre lo que se ha creado podemos venir, por ejemplo, y buscar aquí AppSync. Vamos a abrirlo y aquí tenemos nuestro proyecto Amplify Starter Dev, que es el que nosotros acabamos de crear y aquí tendríamos, pues si venimos a Queries, por ejemplo, podríamos empezar aquí a escribir las consultas. Vamos a pulsar Query, por ejemplo, podemos abrir de esta forma y aquí podríamos decir List Todos. Bien, como hemos trabajado con Todos, tendríamos los Todos y aquí podríamos decir que queremos ver Items y dentro de Items, por ejemplo, el ID, el Name y también la Descripción. Si pulso Enter, va a decir que no estamos habilitados para poder acceder a esta información porque no nos hemos identificado. Bien, así que tendríamos primero que identificarnos. ¿Cómo nos identificaríamos? Primero tendríamos que crear un usuario y para hacerlo tendríamos que ir al sistema de autenticación que hemos generado. En este caso, hemos dicho que trabajaríamos con Cognito y aquí podríamos irnos al grupo de usuarios. Aquí tenemos Amplify Starter, que es el User Pool, donde se van a almacenar todos los usuarios que nosotros vayamos creando. Bien, aquí dentro vamos a tener los usuarios y los grupos. Esto también lo cubrimos en los cursos de Amplify, en este curso de aquí y en este curso de aquí. En este de aquí lo cubrimos todavía más, pero este, que sería el de inicialización, sería el primero en el que empezaríamos a trabajar con todas estas herramientas y aquí entraríamos un poco más en profundidad. Así que si te interesa, aquí tienes también estos dos cursos para poder profundizar un poco más en todo esto. Dicho esto, lo que nos quedaría por ver sería también buscar aquí ahora DynamoDB, que son las bases de datos, en este caso ya lo hemos dicho, no SQL. Podríamos venir a Tablas y aquí dentro de Tablas tendríamos la tabla que se nos ha creado para nosotros ahora, que sería esta de aquí. Bien, aquí tendríamos los elementos y podríamos aquí crear un nuevo elemento. En este caso, por ejemplo, sería crear un nuevo Todo, etc. Lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos toda la información y sabemos más o menos cómo funciona, es hacer nuestra primera consulta desde nuestro proyecto. Así que vamos a venir a nuestro proyecto, vamos a hacer la terminal un poquito más pequeña, vamos a limpiar y vamos a lanzar primero el servidor. Eso lo vamos a conseguir con, por ejemplo, npm runesurf o jamsurf. Con cualquiera de los comandos vamos a acceder a nuestra URL para poder estar en nuestro proyecto de Vue.js. Aquí tenemos el proyecto y vamos a volver a nuestro código. Vamos a hacer pequeñito el directorio Amplify y aquí dentro de SRC se ha generado, como ya he comentado anteriormente, el directorio GraphQL, donde tenemos entre otras cosas las consultas. Aquí tendríamos la consulta Query Get Todo, donde se le pasa un ID para obtener un Todo y aquí Query List Todos para poder obtener todos los Todos, bien, donde tendríamos la posibilidad de filtrar, de limitar y de hacer la paginación con el Next Token. Aquí tendríamos toda la información y cuando tenemos items simplemente tenemos que saber qué significa que vamos a estar iterando mucha información dentro. Aquí no tenemos porque simplemente estamos obteniendo un elemento. Bien, dicho esto, vamos a venir a nuestro componente, por ejemplo, o nuestra... vamos a venir al archivo .vio. Vamos a quitar el Hello World, lo vamos a eliminar de aquí. Vamos a quitarlo de componentes y vamos a ir al navegador de nuevo para refrescar y ver cómo estamos. Perfecto. Ahora vamos a hacer unos imports aquí arriba. Vamos a importar y lo vamos a traer from AWS Amplify. ¿Qué vamos a traer? Vamos a traer API y vamos a traer también GraphQL Operation. Y le vamos a decir que en el hook Monted, utilizando en este caso Assign, vamos a querer hacer la siguiente operación. Vamos a decir que const data va a ser igual utilizando await api.graphql y aquí le vamos a pasar GraphQL Operation. ¿Qué operación queremos hacer? Vamos a hacer un import, por ejemplo, from y nos vamos a ir a directorio GraphQL Queries y de aquí vamos a coger ListTudos para poder obtener todos los tubos. Y justo aquí dentro le vamos a poner que queremos obtener todos los tubos. Punto y coma y hacemos un console.log de data. Vamos a volver al navegador, vamos a mirar el terminal y nos dice que está fallando en compilar console.log. Vamos a mirar a ver qué es lo que he hecho mal. Y ahora sí, si accedemos al navegador veremos que nos dice que API no está configurada. Bien, nos falta hacer un paso más. ¿Qué paso es? Vamos a venir a la documentación de Amplify y vamos a coger todo este trocito de código de aquí para poder utilizar todo lo que hemos generado dentro de nuestro proyecto. ¿Dónde podemos crear esto? Pues botón derecho en SRC, vamos a crear un directorio llamado plugins y vamos a crear el archivo Amplify.js. Vamos a importar primero view, from view y después hacemos el import del resto de dependencias. Bien, con estas dependencias aquí tenemos el archivo AWS exports que tenemos que apuntar correctamente, lo tenemos justamente aquí, así que es donde está toda la configuración de nuestro proyecto y con esto tendríamos suficiente para configurar dentro de view.js nuestro proyecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a crear en plugins un nuevo archivo index.js y hacemos el import de Amplify. Teniendo aquí el import de Amplify podemos ir al archivo main.js y hacer aquí el import de plugins y así todos los plugins que vayamos registrando los vamos añadiendo aquí y simplemente después hacemos aquí el import de plugins. Haciendo esto, si actualizamos veremos que ahora tenemos otro error y el error es no current user. Bien, este es un error típico y es un comportamiento completamente normal. Para poder hacerlo bien podemos poner todo esto dentro de un try y un catch. Aquí haríamos esto y aquí haríamos un console.log del error donde simplemente tendríamos que ver no current user. No tenemos usuario actualmente. Este tema lo vamos a cubrir en breve en la plataforma y significa que un usuario no identificado en Cognito que está haciendo uso de Cognito y de la API de Amazon Web Services, en este caso de Amplify con AppSync, no puede acceder a datos a menos que esté identificado. Por lo tanto, si no estamos identificados no podemos acceder a datos, pero en el momento en el que iniciemos sesión con Cognito vamos a poder hacer todas las operaciones porque si recuerdas anteriormente vimos dos roles. El role unout role y el role out role. Estos roles están configurados directamente con Cognito y se hacen uso de ellos también AppSync para poder acceder a datos posteriormente a través de GraphQL. Así que hay que hacer una pequeña configuración que vamos a cubrir en breve, pero de momento quédate con que tienes un proyecto completamente configurado. Sabemos cómo configurar todo paso a paso a través de la línea de comandos, cómo añadir Amplify y todo lo que puedas necesitar para poder tener tu proyecto con Vue.js, listo. Incluso haciendo una pequeña operación para poder acceder a toda la información y en el momento en el que inicie sesión que puedas ver toda la información de base de datos. Así que nada, te invito a visitar las plataformas de cursos de desarrollo web. Tenemos un montón de cursos sobre Vue.js y tenemos tres cursos que tratan con Amazon Web Services, con CloudFront, con Cognito de forma avanzada, aplicaciones PVA y, bueno, un montón de temas que estoy seguro te interesarán. Lo recomendable sería empezar por este curso de aquí, curso de Vue.js 2 con Amazon Web Services, Cognito y GraphQL, donde desarrollamos el sistema de autenticación completo, con traducciones, personalizado a nuestras necesidades, acceso a datos, operación de CRUD, etc. Y luego, en este curso de aquí, avanzamos un poco más, vemos temas más complejos y en este de aquí podemos ver cómo poner una aplicación de Vue.js en CloudFront con un dominio personalizado también paso a paso. Para ello te puedes suscribir a cualquier plan de la plataforma y podrás acceder a todos los cursos de inmediato.